Hoy te traigo las tendencias del momento, Karol G vuelve a mostrarse despechada en las redes sociales, J Balvin es el primer artista en tener un juguete propio de hasbro, Anuel AA demuestra que es mejor que Bad Bunny en las canchas de puerto rico, Rauw Alejandro aclara que todo de ti no es un plagio. Antes de continuar déjenme saber abajo en los comentarios que tanto les gustó el video oficial de 200 copas. Bueno amigos y sean bienvenidos a su canal favorito tendencias y tops. Recuerden que nos encontramos sorteando una camiseta y una gorra personalizadas con Karol G, así que si quieren participar solo tienen que suscribirse al canal, comentar tu canción favorita de esta gran artista y darle like a este video. Como ya es costumbre damos paso a los comentarios destacados. Saludamos de manera especial a Andrés Gamer y Karolina Bueno y es que luego de que se conociera el video oficial de una de las canciones más escuchadas de esta temporada llamada 200 copas de Karol G, muchos han sido los comentarios que han surgido alrededor de la colombiana, pues ha dejado en sus redes sociales varios mensajes que han hecho pensar a sus fanáticos que nuevamente se encuentra despechada y que las esperanzas de que Anuel y ella puedan volver a estar juntos parecen cada vez terminarse, ya que al parecer se encuentra decepcionada de muchas de las personas que la rodeaban antes, pues de acuerdo a sus propias palabras ya ve el mundo de una forma completamente diferente y valora mucho más a las personas que son capaces de brindarle lo mejor de ellas aún incluso en sus peores momentos. Como yo veo el mundo hoy parece cada vez más difícil encontrar personas genuinas entre tanta gente, personas que se interesen por escucharte, por darte un buen consejo y por hacerte sentir mejor cuando estás mal. También en otra parte de este mensaje Karol dejó muy claro que debemos aprender a valorar a las personas que tenemos cerca, que no se nos vuelva costumbre dañar a quienes más queremos, a veces tenemos las cosas que siempre quisimos y solo las dejamos pasar, hay que aprender a valorar a quienes nos engrandecen el alma. Estas palabras han hecho que los rumores de su tusa vuelvan a tomar cada vez más fuerza, pues como recordarán aún no se sabe con exactitud que pasó en el encuentro reciente que tuvieron Anuel y Karol G en Miami, por lo que el hecho de que no hayan podido arreglar sus diferencias ha comenzado a preocupar a más de un seguidor ya que todo lo que parece estar viviendo la artista en estos momentos es de despecho. Sin embargo y por fortuna de ella ha contado con la suerte de tener a sus amigos cerca quienes se han encargado de hacerla ver el mundo diferente y acompañarla en este momento de tristeza y desamor que la ruptura del bebecito le dejó. Ya sabes que para poder continuar debes dejarme en los comentarios si tú crees realmente que Karol G ha vuelto a caer en el desamor, bien y no olviden que si quieren ser los primeros en enterarse de todas las tendencias solo tienen que activar la campanita de la notificación. Definitivamente J Balvin no para de generar colaboraciones en el mercado pues en esta ocasión ha incursionado en la industria de los juegos para niños ya que se ha unido junto a Hasbro para crear un juguete de acción propio que lleva por supuesto el distintivo logo del artista. Hay que decir que la multinacional de Hasbro anunció hace algunos días de manera oficial su colaboración con el colombiano J Balvin para convertirlo en una figura de acción de los famosos transformers que son los autos y vehículos de juguete que se convierten en robots de pelea, sin embargo Balvin se convierte en el primer artista en colaborar con esta empresa y su juguete de acción ya está listo para preordenarse desde el 13 de julio. J Balvitron es el nombre oficial que tendrá este transformers que tiene una altura de 7 pulgadas y cuenta con los diseños de los dos álbumes anteriores del paisa, energía y vibras. Por supuesto el colombiano se encuentra más que feliz con esta colaboración que desde ya ha comenzado a promocionar en sus historias de instagram, pues para él es todo un sueño hecho realidad ya que desde muy joven siempre fue un gran admirador de esta saga y es más que un honor ser el primer artista en colaborar con tan prestigiosa marca. Recordemos que ya Jose ha estado involucrado con grandes marcas como Nike con quienes lanzó sus famosas zapatillas mismas que se agotaron en cuestión de minutos, por eso se espera que ahora con este nuevo lanzamiento del artista ocurra lo mismo, ya que Balvin es sin duda un icono para todas las personas del mundo sin importar su edad debido a que con sus canciones ha logrado llegar a escenarios inimaginables para la música urbana. Así que no queda más que felicitar al cantante por tan prestigiosa campaña que está comenzando a hacer junto a una de las marcas de juguetes más grandes de todo el mundo. ¿Y a ti te gustaría tener este transformers de J Balvin? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Por otra parte hace poco se llevó a cabo uno de los encuentros deportivos más esperados de estos meses por parte de todos los amantes de la música urbana, pues los capitanes de Arecibo y los cangrejeros de Santurce, equipos de Anuel AA y Bad Bunny respectivamente se enfrentaron en el coliseo de Puerto Rico en San Juan, en donde además se contó con la presencia de grandes artistas urbanos como Mike Towers, Serge, entre otros. Hay que decir que aunque las apuestas estaban realmente muy divididas, pues ambos equipos cuentan con deportistas de alta calidad que hicieron más que interesante el encuentro. El equipo de Anuel AA fue quien resultó como ganador de la noche ya que se impuso ante los muchachos del conejo malo con un marcador de 93 a 89 puntos, sin duda un gran partido que evidenciaron todos los amantes de este deporte, pues estuvo realmente reñida la victoria en el coliseo de Puerto Rico. Es necesario mencionar que por el momento ni Bad Bunny ni Anuel AA se han pronunciado al respecto del desarrollo del partido, sin embargo sabemos que están más que felices porque independientemente del resultado demostraron que esta temporada se vienen con toda a dar una excelente presentación y a demostrar por qué son merecedores de todas las victorias. Por el contrario, en las redes sociales de ambos equipos sí se puede ver algunas fotografías que muestran cómo se disfrutaron los asistentes de este encuentro, pues de hecho en el perfil de los cangrejeros publicaron lo siguiente, las estrellas salieron esta noche y puede verse a Bad Bunny, Anuel AA, Serge, Mike Towers, Mora y otros personajes bastante reconocidos por todos los amantes de este deporte y de la música urbana. Comenta si a ti te gustó que ganara los capitanes de Arecibo. Bien y es que después de toda la polémica que se generó alrededor de la canción todo de ti de Rauw Alejandro por estos días, por fin hemos tenido la oportunidad de escuchar por boca propia del artista que fue lo que realmente pasó con este tema que como recordarán fue tildado de plagio, pues supuestamente para algunos amantes de la música todo de ti no fue una creación original de Rauw, pues el ritmo que tiene se les hace bastante similar al de una canción publicada en el año 2009 por la ex integrante del grupo Black Eyed Peas, cosa que aunque debo decir, si suena un poco parecida no podíamos simplemente lanzarnos a tildarlo de copión sin ni siquiera escuchar su versión de los hechos. Por eso gracias a una entrevista que le realizaron recientemente toda esta situación ha podido quedar resuelta, pues el periodista se atrevió a preguntarle si en verdad todo de ti había sido inspirada en esta canción a lo que Rauw sin ningún temor y rápidamente contestó que no era cierto pues a pesar de que si tenían sonidos muy parecidos todo se debía a una casualidad ya que su tema surgió de cero en sus estudios, además aclaró que si por alguna razón hubiera usado la melodía de esta canción publicada en el 2009, él no hubiera tenido ningún tipo de problema en decirlo, pues varios son los artistas que utilizan canciones viejas como referencia para crear nuevos éxitos mundiales, de hecho él en varias ocasiones ha utilizado esta herramienta y cuando lo ha hecho ha salido con todo el orgullo a decirlo, pues no es ningún pecado ya que en la música existen las mismas notas musicales, por lo que quizás si puede haber una similitud entre estas dos canciones, pero dejó bastante claro que en esta ocasión no ha sido intencional el parecido. Déjame saber abajo en los comentarios si tú crees que realmente toda esta polémica es simplemente una casualidad. Se trata en el estudio trabajando, la música es bastante simple y son doce notas, puede haber muchas casualidades en la vida pero la gente sabe de dónde yo saco mi inspiración y de dónde siempre digo quiénes son mis artistas favoritos, dónde saco todo, inclusive cuando uso alguna idea de algún artista siempre lo digo y en este caso pues fue pura coincidencia. Muchas gracias por llegar hasta el final, nos vemos en la próxima con muchas más tendencias.